Hoy en el mundo laboral, mi tono debe ser diferente porque Caracol a esta hora está desocupada y ronda un ambiente de terror, un ambiente misterioso. Es hora de los misterios a medianoche, hora de los zombies, de las estructuras de los seres extraños como Juan Palaguna y el gran Juan G. Vallejo, que nos hablan de misterios. Yo en este momento estoy que me hago pipí y también hablan de cosas históricas y demás. Juan G. Vallejo y Juan Palaguna, miren el miedo que tiene Juan Palaguna que está clavando su cabeza en el ordenador buscando datos. ¡Qué gran programa! Los felicito muchachos, que continúe el misterio.